al igual que él pues voy a prender un momento mi cámara para que me puedan ver y agradecerles el tiempo que han destinado para esta para este webinar básicamente en este caso lo que les voy a hablar el día de hoy es de qué manera iso tools y ayuda a automatizar la gestión de compliance y a llevar un proceso ordenado tanto en lo que es el cumplimiento de los requisitos obligatorios de su organización como también esos requisitos que ustedes eligen adoptar y cumplir vale entonces vamos a estar navegando en la herramienta y voy a estar mostrando algunos de los aplicativos que mayor valor y aporte les va a generar a ustedes dentro de esta gestión creo que ya están viendo mi mi pantalla bueno entonces cosas a destacar aquí de la herramienta y aportando un poco a ese nivel de cumplimiento nosotros estamos certificados en seguridad de la información servicios de tecnología de la información calidad medio ambiente son requisitos que hemos adoptado a fin de y como le decía gilbert ser una organización que tenga una sostenibilidad un crecimiento a largo plazo aquí en lo que estamos viendo es el portal de ingreso a la herramienta cada usuario va a tener y sus credenciales de ingreso dentro de esta plataforma pues lo que se permite es adaptar y todos estos procesos que ustedes vayan implementando en su modelo de gestión acá lo que podemos ver es que se hace una cierta personalización de la herramienta vamos a poder agregar el logro de ustedes vamos a poder llevar un control de actividades y nosotros es una aplicación que es proactiva en este caso lo que permite es enviar notificaciones y recordatorios automáticos y esto es de mucha importancia porque obviamente ustedes en su día a día en su proceso y diario pues tiene mucho volumen de información entonces poder recordar o darle cumplimiento a ciertas cosas en tiempos establecidos pues se vuelve algo crítico entonces y nosotros en este caso lo que les va a apoyar a ustedes es por ejemplo enviar esos recordatorios y notificaciones para que ustedes se vayan preparando y en el momento en que tengan que dar algún cumplimiento a algún punto en específico algún requisito pues tengan la información preparada y estén listos vale aquí a la parte baja lo que vamos a ver es por ejemplo un mapa de navegación esto es una estructura gráfica en donde vamos viendo el ciclo de cumplimiento de este caso de la gestión de compliance es una estructura completamente parametrizable ustedes pueden adaptar diferentes estructuras acá lo que vamos a ver lo que estamos viendo es en la consola de aplicaciones que en donde vamos a traer todos los aplicativos independientes del sistema modelo de gestión al cual pertenezca y también vamos a trabajar la plataforma en 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 su estructura siempre va a trabajar bajo procesos una estructura de trabajo bajo procesos vale entonces en este caso lo que estamos viendo es un mapa de procesos en donde vamos a tener todos estos procesos relacionados del sistema de gestión vale o del modelo de gestión de cumplimiento que ustedes tienen esto es completamente adaptable se puede trabajar en igual con diferentes estructuras si yo me paro aquí también vamos a poder ver otros tipos de mapas de proceso en este caso por ejemplo y este es un mapa donde me van mostrando los elementos del modelo de gestión y va a estar relacionado con el ciclo de mejora de hba y que tanto hemos hablado también pues es una estructura que gilbert tuvo la oportunidad de explicarnos también en su presentación o también vamos a poder trabajar en este caso con un mapa orientado hacia los procesos vale entonces en este caso lo que va a permitir es que es por ejemplo si ustedes tienen ya organizados los procesos en procesos críticos clave de soporte pues los van a poder trabajar y van a poder manejar acá vale ya lo que se va haciendo es que a medida de que yo voy ingresando a cada uno de los procesos vamos a poder viendo esos registros que están asociados al proceso entonces por ejemplo si yo vengo y hago una consulta rápida de todos mis procesos y vengo por ejemplo finanzas y capital humano pues lo que vamos a poder tener por ejemplo una ficha del documento vamos a tener la posibilidad también de ver esos registros que están relacionados con el proceso en este caso y los riesgos que hemos identificado dentro del proceso a nivel de cumplimiento y también por ejemplo la evaluación respectiva la evaluación que se le ha realizado a dichos riesgos igual si tenemos algún tipo de registro relacionado en una debida dirigencia con el proceso en este caso de finanzas y capital humano lo vamos a poder ver en fin lo que vamos a hacer es tener consolidada toda la información en este caso de los registros que se han hecho en cualquiera de los procesos de cumplimiento con el proceso en específico bueno ahora bien entrando un poco en materia vamos a entrar a un aplicativo muy importante en este caso que dentro de lo que nos explicaba Gilbert es un proceso muy muy importante para tener para proteger el valor de la organización para en este caso proteger la reputación de la organización y este es la debida diligencia entonces acá antes de poder empezar a explicarles que tiene contenido este proceso este aplicativo les comento y nosotros está bajo bpm bajo la metodología bpm esto lo que va a permitir es que que todo este procedimiento que ustedes realicen en este caso y investigaciones de debida diligencia pues cumpla una serie de fases y que podamos ir relacionando y viendo la secuencia de esas fases eso se puede parametrizar en este caso lo que estamos viendo es una un ejemplo de cómo podría hacer esa investigación de la debida diligencia entonces van a ver una serie de fases que van a tener asignados unos responsables y eso todo lo que hace es descentralizar la carga de trabajo en cuanto a la gestión y lo que permite es que diferentes partes puedan participar dentro del proceso entonces aquí por ejemplo esto es una serie de fases vamos a empezar con la solicitud de seguimiento entonces cómo se puede hacer esa solicitud hay diferentes formas una pues es teniendo usuario por reseña ingresando acá dándole un nuevo nuevo él va a aperturar un formulario que es completamente parametrizable estos datos que ustedes van a levantar dentro de esta solicitud son van a ser completamente parametrizable de acuerdo a lo que ustedes ya hayan asignado a lo cual lo que requieran obtener de esa fase entonces aquí por ejemplo tenemos información del solicitante información de la contraparte un detalle de la solicitud también podemos hacer un relacionamiento de documentos entonces en este caso lo que vamos a permitir es que yo aperturo y voy a poder tener la posibilidad de cargar evidencias otra posibilidad que tenemos en este caso y que me gusta mostrarla no sólo es que se pueda diligenciar obviamente desde este portal web sino que hizo tú nos cuenta con tecnologías complementarias en este caso por ejemplo en nuestra admovil entonces aquí vamos a aperturar para que lo podamos ver lo que están viendo en este momento es mi celular vamos a aperturar la admovil diso tools y desde aquí vamos a ver reflejado también exactamente lo mismo de qué manera entonces en este caso podemos hacer una solicitud de una debida de vigencia vamos a aperturar y en este caso vamos a encontrar el mismo formulario que habíamos visto en el portal web ¿cuál es la ventaja? en este caso por ejemplo un dispositivo móvil aparte de que voy a tener una herramienta que me va a permitir alimentar información en línea pues vamos a poder por ejemplo capturar fotografías yo puedo capturar una foto y dejarla como evidencia de la solicitud que estoy realizando ¿vale? y esto ¿por qué lo muestro? porque la idea es que ustedes se vayan dando cuenta de qué manera diso tools va adoptando nuevas tecnologías las cuales va a aportar a ustedes en sus tareas o en sus actividades diarias ahora bien ya habiendo realizado el registro de la solicitud pues aquí me va a aparecer todo el listado de esas solicitudes una vez yo ingreso pues vamos a ir cumpliendo ese flujo efectivo ese flujo que anteriormente les mostraba entonces como les indicaba en cada una de esas fases yo voy a poder asignar diferentes responsables en este caso se hizo una solicitud de seguimiento posterior a esta va a haber una revisión de prioridad va a haber un responsable que en este ejemplo es el director de operaciones quien me va a determinar la prioridad que va a tener esa investigación posterior a eso pues vamos a poder hacer un análisis de los riesgos que se van a identificar basados en esa investigación una retroalimentación del análisis de las otras partes y por último un plan de acción entonces a medida que yo voy completando él me va habilitando las nuevas fases aquí ya fue la solicitud que acabamos de realizar con y me trae como tal la evidencia y la documentación hubo una revisión de prioridad entonces en este caso se determinó que es una prioridad estándar puede ser una prioridad urgente o extremada, una de 20 urgente dependiendo pues ya obviamente las evidencias que se habían identificado, que se habían cargado después de ello va a haber un análisis del riesgo en este caso por ejemplo no solamente vamos a poder traer datos o en este caso evidencia sino que también lo que vamos a poder es asignar actividades actividades que sean inmediatas y que me puedan mitigar de cierta manera el impacto que pueda tener a base de esta investigación de la debida de diligencia otra posibilidad que tenemos es de poder ligar los riesgos entonces en este caso una vez identificados riesgos dentro de esta investigación la idea es poder gestionarlos poderles, obviamente en este caso darles una, tener una identificación poderles hacer una valoración y definirlos finalmente entonces en este caso lo que va a permitir la herramienta es eso poder ir ligando estos riesgos ya una vez yo tengo identificados esos riesgos los he creado o relacionado en este proceso pues los va a enviar inmediatamente a nuestra gestión de riesgos y allá ya los vamos a poder evaluar valorar y definir ya por última parte pues hay una fase de retroalimentación de análisis de contrapartes también otra cosa muy importante que permite hacer una herramienta es también ligarlo con planes de acción entonces en este caso lo que va a permitir la herramienta es que yo pueda definir una serie de acciones a realizar basado en esa investigación y pueda hacer un seguimiento y un control sobre esas actividades en este caso por ejemplo lo que se asignó con una actividad en este caso a Cintia lo que va a permitir la herramienta es que se genere una bitácora en donde se va a poder hacer seguimientos y se van a poder hacer comentarios acerca de esta actividad se va a poder llevar el estado de esas actividades y de esta manera pueda llevar un control mucho más organizado de todas aquellas actividades y finalmente definir si basado en esas actividades hubo una eficiencia o una eficacia de esas acciones implementadas ¿vale? esto es en cuanto al tema de vida de diligencia voy a ser muy breve porque por cuestiones de tiempo pues no nos da para poder mirar otros aplicativos y la idea es que ustedes se puedan llevar la mayor información posible bueno ahora pasamos a algo también un proceso muy muy importante que es la gestión de riesgos en cumplimiento por ejemplo acá la plataforma va a permitir tener una matriz en una forma en formato muy similar al de Excel pero también vamos a poder tener un ciclo de vida de esos riesgos entonces se va a manejar muy similar a como lo estamos o como se trabaja la vida de diligencia va a haber una serie de fases dentro de la identificación valoración y definición de estos riesgos y en cada una de esas fases podemos tener diferentes participantes pueden participar diferentes partes entonces en este caso la primera que estamos viendo es una identificación de riesgos a nivel de cada proceso aquí lo que estamos viendo es de manera global general de qué manera cómo están el perfil de nuestros riesgos a nivel del proceso tanto el riesgo inicial como el riesgo residual que fue cuando yo ya le apliqué unos controles valoré esos controles y determiné cuál fue el perfil de ese riesgo residual ¿ok? acá como segunda parte va a haber el riesgo inherente entonces lo que se va a hacer es una valoración de esos riesgos que hemos identificado en donde vamos a relacionar los cargos va a haber una metodología de valoración de ese riesgo la cual es completamente parametrizable ya de acuerdo que ustedes lo hayan definido normalmente se utilizan dos variables una o dos o más variables se pueden utilizar pero normalmente se utilizan dos variables en este caso para este ejemplo fue probabilidad de impacto ya basados en este caso en una fórmula de cálculo que ustedes nos han definido que nosotros hemos parametrizado dentro de la herramienta pues va a tener una evaluación de ese riesgo una vez ya está evaluado el riesgo inherente pues se va a proceder a relacionar los controles entonces en este caso lo que podemos hacer es tener a un riesgo relacionarle n cantidad de controles aquí lo que se hizo fue o lo que se puede hacer es que generar o crear una serie de atributos o criterios para valorar la eficiencia la eficacia de ese control aplicado ¿vale? entonces en este caso se diligencia estos criterios se dan respuesta a estos atributos y finalmente vamos a tener una valoración de los controles pero obvio si yo voy a aplicar diferentes controles a un mismo riesgo pues también es importante ver cuál es la solidez de ese conjunto de controles que le he aplicado a ese riesgo entonces también me va a permitir en este caso dependiendo de esa fórmula de cálculo pues determinar la solidez de los controles que yo he aplicado para ese riesgo finalmente pues hay una valoración de ese riesgo residual en este caso lo que vamos a traer ya es toda la información a nivel de la condición o el perfil del riesgo del riesgo inicial la solidez basado en esos controles que aplico y en la solidez de esos controles que he aplicado pues me va a determinar en este caso voy a valorar la probabilidad de impacto y finalmente me va a dar el riesgo residual y aquí lo que ya podemos hacer es generar una serie de planes de tratamiento de riesgos los cuales yo ya voy a poder adoptar entonces ya aquí aperturo y lo que voy haciendo es generando o relacionando esos planes de tratamiento entonces simplemente aquí lo que voy a poder hacer es generar y relacionar esos expedientes y darle un seguimiento a ese plan de tratamiento de riesgo con las diferentes actividades como les comentaba la plataforma va a permitir llevar recordatorios de esas distintas actividades que debemos realizar teniendo en cuenta pues fechas estipuladas ok bueno ya después de esto pues vamos a proceder en este caso a ver otro aplicativo en este caso vamos a ir acá vamos a ir y bueno antes de finalizar pues voy a mostrarles algún tema algunos temas de informes que permite tener la herramienta por ejemplo el mapa de calor en donde yo voy a por ejemplo a tener información de en donde se ubica el riesgo inicial y por ejemplo si lo quiero comparar con respecto a el riesgo cuando ya le he aplicado unos controles pues cómo quedó finalmente en qué posición quedó aquí me trae información a nivel gerencial en donde rápidamente vamos a poder tener un análisis o vamos a poder hacer un análisis de la situación también vamos a poder tener estadísticas en donde vamos a identificar qué porcentaje de esos riesgos que he identificado están en qué condiciones vale y vamos a poder tener diferentes tipos de estadísticas vale ya después de ello pues vamos a poder generar una serie de reportes reportes que pueden ser automatizados que pueden hacer llegar automáticamente las diferentes partes y de esta manera que toda esta serie de reprocesos que ustedes tienen en su día a día pues puedan estar a cargo de una plataforma y no sean ustedes quien terminen gastando invirtiendo tiempo en estos reprocesos ahora bien para finalizar en esta pequeña demostración vamos a ir al canal de denuncias otra fuente muy importante de información entonces lo que hablaba en este caso Gilbert a nivel de ese planteamiento de inquietudes pues esto es un aplicativo que apoya ese proceso ese aspecto igual la gestión en este caso de canal de denuncias pues lo que me va a permitir es tener un workflow el cual también voy a a designar una serie de etapas o fases por las cuales va a pasar esa denuncia aquí lo que va a permitir es que la plataforma permite aperturar canales de comunicación con las diferentes partes muy importante para esta parte de gestión de compliance entonces aquí lo que vamos a ver es un formulario en donde por ejemplo yo podría dejar este formulario habilitado para recibir esas denuncias anónimas entonces en este caso no voy a necesitar un usuario contraseña o identificarme sino simplemente lo que voy a hacer es realizar la denuncia puedo cargar también evidencias ya una vez tengo cargada o creada esa denuncia pues le vamos a dar la gestión respectiva entonces en este caso lo que va a permitir también la herramienta es que a medida que yo vaya cumpliendo las fases pues aquí fue el ingreso la recepción de la denuncia si yo quiero por ejemplo hacerle llegar a esta persona esta persona nos dejó sus datos dejó su correo electrónico pues yo también le puedo hacer llegar comunicados automáticos vale en donde le voy a ir dando una serie de información para que esta persona esté enterada de qué pasó con su denuncia aquí hay un análisis preliminar para determinar si la denuncia procede o no procede también se va a poder enviar una una basado en esta investigación se va a poder enviar notificaciones y reportes automáticos a estas diferentes partes y por último pues una vez yo haya llegado a esta investigación y de acuerdo a lo que me haya arrojado dicha investigación pues voy a poder también generar planes de acción planes de acción que igual como en el plan de tratamiento de riesgos pues vamos a poder llevar el seguimiento de las actividades o de las acciones que hemos implementado por último ya para cerrar esta corta presentación pues vamos a mirar informes entonces en este caso nosotros tenemos la posibilidad también de relacionar de integrarnos con otros sistemas de información para que en este caso pues ustedes puedan tener una mayor explotación de esos datos que han capturado entonces aquí pues lo que vamos a hacer es por ejemplo mirar unos tableros de mando un dashboard un business intelligent como lo llamen ustedes en este caso en donde por ejemplo podemos ver a nivel de canal de denuncias entonces vamos a tener gráficas que se van a ir actualizando de acuerdo a como yo vaya filtrando la información entonces me van me van indicando la cantidad de denuncias que se ingresaron yo aquí puedo de acuerdo a ser el nivel de prioridad que le haya dado pues las puedo empezar a filtrar cuántas están completadas en investigación cuáles fueron los canales de recepción si fue por email por via web por una carta por una llamada en fin se puede ir filtrando dicha información y aquí posterior a esto pues ya por ejemplo podemos ver otra hoja en donde vamos viendo el nivel de avance de la investigación el estado actual en qué fase se encuentran estas denuncias y finalmente el detalle de cada una de esas denuncias vale bueno agradecerles el tiempo conmigo